En una doce aprendemos de nuestros errores y trabajamos para que nuestro cerebro crezca y se haga más fuerte. We work on respecting ourselves and the world and others. We are special because we think, look and feel differently, but we all have one heart. Los alumnos de UNOTS disfrutamos leer en inglés y en español, en un ambiente de paz y respeto. We love playing math games and soccer in our community. We help each other, share, and always include others. En 1.15, we grow our brains and build relationships every day. En 1.15, nos gustan los deportes porque trabajamos en equipo. Juntos logramos nuestras metas y nos ejercitamos para crecer fuertes y felices. We are a loving and kind community that helps each other. Los niños de 1.16 desarrollamos nuestra creatividad a través de nuestros juegos, lo que estudiamos y las actividades que realizamos. 1.17 has the power to make our world a better place with peace, love, and respect, represented by the Hearts and Peace sign. The thinking person shows how, day by day, we grow our brains by learning something new. El mundo somos todos. Juntos cuidamos de nuestro planeta, desde no tirar basura hasta sembrar un árbol. Hexстрungen de la gente. El mundo э Wet nvidia guarded el tiempo a los niños de美추, lo que estudiamos de nuestras necesidades del trillion promethe. El mundo somos todos. Juntos cuidadosos son amigos. El mundo somos todos. Juntos cuidadosos son amigos, lo que estudiamos. El mundo somos todos juntos cuando Mädры الأozón son rodzajos son amigos y los hombres. En 1.16 shares un nuevo libro de compañía y discrimination de처럼andais son un lugar en el territorio especial.